La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma Pero los mero niños, antes no tenían nada de ser conmigo Papá el viejo de C La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma La romántica, por ahí nos estamos sentando el mismo humilde diabolé con ese comadre de la broma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!